¡Esa pegada! ¡Venga el aplauso! ¡Venga la llama! ¡Nos arriesgamos! ¡Sí señor! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡La batón agarrando sus fierros! ¡Veniendo el ritmo al ritmo de la punta! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Aguarón tremendo! ¡Salí está en el poder! ¡Es el último al circo! ¡La vuelta! ¡Lanera! ¡Suprita! ¡Ja ja 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 ja! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!